Danilo ex jugador del Real Madrid se reencontró con Cristiano en la Juventus y ha revelado que le dijo el portugués si hubiese jugado con Brasil en declaraciones para Dazón el lateral brasileño mencionó que fue bonito reunirse de nueva cuenta con el portugués y agregó un día me dijo que si hubiera jugado con nuestra selección tendría cinco mundiales más prueba de la seguridad que tiene en sí mismo Cristiano un comentario potente de un jugador que ha sido determinante en cada uno de los equipos donde participa incluido su representativo nacional donde ya los guió hacia la conquista de una Eurocopa pero el mundial es una cuenta pendiente no lo olvides hay muchos más vídeos en nuestro canal de youtube de Telemundo Deporte suscríbete aquí